Una tercera moción conjunta de los grupos universales de Izquierda Unida y Socialista solicitando la asunción de responsabilidades políticas por la desastrosa gestión de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras. La presentación de la moción, ¿quién la hace de los dos grupos? Dicen que Alfredo Díaz-Stefano, siendo entrenador del Valencia, le dijo una vez al portero no te pido que atejes las que vayan dentro, pero por lo menos no te metas las que vayan fuera. Yo creo que esa frase resume bien lo que cabe decir de su gestión, señora Fernández. No le pedimos que pongan en marcha grandes cosas, no esperamos tanto de ustedes, pero al menos les pedimos que no se carguen lo que ya funcionaba bien, como es el caso de la Escuela Municipal de Música. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este pleno. En abril de 2012, su equipo de Gobierno decidió de forma totalmente unilateral y sin acudir, aducir, perdón, ningún motivo razonable, modificar el reglamento de la Escuela Municipal de Música. Dicha escuela mantenía su actividad desde enero del año 95 y contaba en el curso 2011-2012 con 620 personas matriculadas. Y el alumnado, el profesorado, los grupos de la oposición y también la mayoría de la opinión pública, si lo recordamos, alertamos de que la reforma propuesta suponía, de hecho, transformar un centro educativo reglado en un taller sociocultural. Evidentemente, ustedes hicieron caso omiso a esas advertencias. Después, se negaron a pagar facturas a la empresa que gestionaba la escuela y la acusaron de abandonar la actividad cuando no pudo hacer frente al pago de las nóminas de su plantilla, a pesar de que la empresa y los propios profesores les ofrecieron reducir costes y adaptarse a la nueva situación. Ustedes no quisieron. Las dos sentencias firmes de las que hablamos hoy aquí, que hemos conocido la semana pasada, vienen a confirmar que ustedes provocaron la quiebra de dicha empresa. No entró en este momento a valorar si lo hicieron deliberadamente o por negligencia, pero en cualquier caso dio al traste con un servicio público que se estaba prestando razonablemente bien. Se cerró la escuela a mitad de curso y hoy los tribunales confirman que se debió a que ustedes tuvieron una actitud cicatera a la hora de pagar facturas, en vez de pensar en el interés propio del alumnado y del profesorado, de esos trabajadores que tenía la escuela. Podían haber asegurado ustedes el funcionamiento de la escuela, al menos hasta final de curso, y en paralelo reclamar lo que considerasen oportuno, pero prefirieron ahogar económicamente a la empresa. Como resultado, cientos de personas teniendo que buscarse alternativas a mitad de curso y todo el profesorado a la calle. Y todo para que al final nos vaya a tocar pagar esos más de 100.000 euros que se deben y que habrían permitido que el curso terminara con normalidad en el año 2012. No dudo que a continuación, señora Fernández, nos explicarán que han resuelto el desavisado de la mejor manera, que en la Escuela Municipal de Música actualmente funciona a la perfección y que todo va sobre ruedas. Pero eso también está en duda. Porque quizá el proceso no fue tan ejemplar y quizá la quiebra de la anterior empresa no fue casual. Quizá fue provocada para que la gestión de la Escuela Municipal acabara en manos de otras personas. No puedo afirmarlo, solamente sé y lo sé y lo sabe todo el mundo que el juzgado de instrucción número 6 lo está investigando a instancias de la Fiscalía, que ha visto indicios de delito de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias. Y desde luego que hay motivos razonables para dudar. A pesar de todos los pesares, la empresa Escuela y Música volvió a presentarse para gestionar el centro con las nuevas condiciones. Fue la única, como todo el mundo sabe. El alumnado se mostró dispuesto incluso a pagar más, es decir, arrimaron el hombro. Pero se intentó imponer a posteriori un plan educativo que la empresa evidentemente rechazó porque una vez que estaba ahogada y no podía hacer frente a los gastos tuvo que desistir. Y cuando lo hizo, el alcalde se mostró, y cito textualmente, encantado de la vida. No se entiende que se valore positivamente la renuncia de la única empresa que se había presentado, salvo que lo que se pretendiera al modificar el plan de formación fuera precisamente eso, que la empresa Música y Escuela Sociedad Limitada renunciara precisamente. El círculo se cerró cuando la gestión acabó en manos de una empresa de nueva creación a la que se ha referido el señor Puente, en la que participan personas no muy lejanas a ustedes. E insisto, con esta intervención no pretendo levantar ninguna sospecha que no esté ya siendo investigada en los tribunales. No es que todo esto huela raro a Izquierda Unida, ni al Partido Socialista, ni a mucha gente, es que lo están investigando los tribunales, como digo, porque la Fiscalía ha visto indicios de delitos. En definitiva, y para terminar esta primera intervención, lo que queremos decirles es que dimita, señora Fernández, porque su gestión en todo este asunto consideramos que es indefendible. Gracias, señora Sánchez. Señora Fernández. Buenos días. Pues la moción que plantean tanto PSOE e Izquierda Unida es una moción más, cuyo único objeto es desgastar al equipo de Gobierno, y es que, en relación con la Escuela de Música, tanto PSOE como Izquierda Unida, lo único que han hecho es entorpecer el trabajo del equipo de Gobierno, encaminado este trabajo a lograr un cambio en su modelo de gestión que permitiera prestar un mejor servicio a un menor coste. Esto parece que no le gustó a la oposición, y desde el primer momento centraron todos sus esfuerzos en poner palos en las ruedas, aunque para ello tuvieran que emplear falsedades como afirmar una y mil veces que lo que perseguía el equipo de Gobierno era cerrar la Escuela de Música. Una y mil veces, el equipo de Gobierno negó tajantemente que la Escuela de Música fuera a cerrarse y defendió la necesidad de cambiar su modelo para que fuera sostenible económicamente, de modo que la prestación del servicio tuviera un menor coste para las arcas municipales y para los usuarios. A pesar de que el equipo de Gobierno siempre ha mantenido su apuesta por la Escuela de Música, PSOE e Izquierda Unida continuaron repitiendo que se cerraba la escuela. Qué grave irresponsabilidad cometieron, porque su afirmación ocasionó al Ayuntamiento unos evidentes perjuicios. Desincentivaron a los ciudadanos cómo se iban a matricular en una escuela que iba a cerrar. Pero, como el tiempo da y quita razones, hoy todos los ciudadanos saben que PSOE e Izquierda Unida mintieron. La Escuela Municipal de Música funciona con total normalidad, contando, a día de hoy, con 544 matrículas, acercándose a esas 600 que tenía en 2011. Hoy podemos... Sí, bien, parece que no casa lo que hemos oído en este salón de pleno sobre que había que defender a los trabajadores municipales y sobre la lealtad institucional, cuando aquí parece que la culpa la tienen personas que han trabajado para este Ayuntamiento, algunos durante 18 años, que parecen ahora a los malos de la película. Que ustedes dicen que toda la culpa es suya, de esos trabajadores. Eso sí que no casa. Dice que la oposición hablamos de... y les acusamos de que iban a cerrar la escuela. Y efectivamente la cerraron. A mitad de curso la cerraron. Y la gente se tuvo que buscar la vida, señora Fernández. Entonces, es verdad, la cerraron. Además, usted reconoce que ahora hay 120 alumnos menos que antes. Antes había 620 y ahora 500. Hay menos gente. Me da igual, hay menos gente. ¿Eso es que va mejor? ¿Eso es que va mejor, señora Fernández? Sí, será eso. También habla, lo ha dicho ya el señor Puente, sobre el tema de las sentencias. Dice que, claro, que los casos son susceptibles de interpretación. Hombre, claro, para eso están los jueces. Ya sé que ustedes a veces no son muy amigos de ellos, pero evidentemente ese juez ha interpretado que la razón la tenían los trabajadores que intentaban defender sus legítimos derechos e intereses. Por tanto, es una sentencia firme y por eso hemos traído esta moción al Pleno, como me parece normal. Usted hacía referencia también, creo que es al cuarto contencioso, en el que hablaba de que el motivo de la rescisión se le achacaba al contratista en una de las sentencias, en base a la asunción del riesgo y ventura empresarial. También nos hemos leído esa sentencia. Pero es que, además, siendo el ayuntamiento quien no paga y lleva la empresa a la quiebra, vamos a ver cómo interpretamos eso. Porque estas sentencias, de las que hablamos tanto el señor Puente como yo, son posteriores. Además, las modificaciones del plan formativo y del reglamento, por supuesto que afectaron al servicio y tienen repercusiones económicas directas en las que intervino el ayuntamiento, el equipo de gobierno, con su decisión. Si ustedes hubieran pagado las facturas, la empresa no tendría que haber abandonado, para que nos entendamos. Ustedes, además, defienden la gestión en este asunto apelando al ahorro anual que supone el nuevo modelo de gestión de la Escuela de Música. Como les he dicho mil veces, actúan con una frialdad contable que, sinceramente, da miedo. Porque hablan, vuelvo a decir, de familias de trabajadores que llevaban muchísimos años trabajando para esta casa. Y no es que haya una mejor formación, no es que mejore el nivel musical. De lo que ustedes hablan es de que cuesta menos y, si luego la calidad es mejor o peor, es lo de menos. Es decir, cometo una ilegalidad, pero ahorro. Parece que esa es su argumentación principal. Eso no puede ser, señora Fernández. Eso no es de recibo. Prepararon a conciencia, además, el terreno para que el debate fuera en esos términos. Si conseguían hacer parecer que tener una escuela municipal de música era un derroche, hacían más digerible el recorte y la desnaturalización de la misma. Mentían a sabiendas cuando decían que era un conservatorio paralelo, porque sabían que era una formación diferente, que no se prestaba en el conservatorio. También sabían que era una absoluta exageración decir que era una ruina cuando el alumnado asumía el 50% del coste. Y, por supuesto, tampoco era inocente la ridiculización de que se daban, y cito textualmente, clases particulares a costa del dinero de todos para uno o dos alumnos que van a tocar la flauto. Cuando se sabe que se cumplían los ratios de los grupos, había un 86% de ocupación y, además, incluso había lista de espera en algunas de las disciplinas. Con toda esta campaña difamatoria, pretendieron que la opinión pública calara la idea de que la Escuela Municipal de Música era un capricho totalmente prescindible. Sin embargo, yo creo que esa jugada les ha salido mal, porque nadie defendía ni nadie defiende la posición que ha mantenido hasta las últimas consecuencias su equipo de gobierno. Eso no fue un problema para que hayan seguido adelante con la apisonadora y sigan en sus trece. Siguieron con globosondas y sin informar de sus intenciones concretas ni siquiera una vez iniciada la licitación, con lo que las empresas interesadas no podían saber a ciencia cierta qué futuro tendrían hasta constituir la garantía. Les mantuvieron en vilo hasta el último momento. Así, finalmente, no concretaron tampoco el plan formativo, no pagaron las facturas y lo que hizo que ustedes también modificaran unilateralmente las condiciones y que la empresa tuviera que renunciar a la licitación. Como he dicho antes y como ha dicho también el señor Puente, todo acabó en manos de una empresa de nueva creación y no porque fuera una oferta, además, extraordinariamente ventajosa, porque se presentaron cuatro empresas y esta no era la más barata, que es normalmente su criterio y su vara de medir, pero ustedes les dieron esa contratación por que tenía más puntuación en los criterios evaluables mediante juicio de valor o lo que es lo mismo, por la valoración subjetiva. Realmente, esta cuestión hace preguntarse cómo puede haber una diferencia tan enorme en la valoración de una empresa de la que no hay referencia previa, porque, de hecho, dicha empresa en julio no estaba registrada en el censo de la Junta de Castilla y León y el contrato se le dio en agosto. Es decir, unas semanas antes se creó la empresa y después se llevó este contrato. Yo no voy a poner en duda la profesionalidad de la gente que integra esa escuela, pero es evidente que la Fiscalía lo está poniendo. Por eso, evidentemente, consideramos que ustedes tienen que asumir sus responsabilidades y señora Fernández tiene que dimitir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.